Lo bueno de esta huevada es que no necesito un micrófono, que esto se escucha bien, así que... Vamos a hablar. ¡Ay, coño! Muy bien, hijos de perra. Vamos a empezar. Yo les dije, respondan, que vamos a hacer un video sobre eso, así que... Ya llegamos a los mil seguidores en Instagram, así que si todavía no me sigues, sígueme, arroba, yo lo soy cuatro. Ahora sí, vamos a empezar. Cosas que a todos nos pasan, según ustedes. A ver. Puta, agachar la mirada cuando una flaca bonita me mira. No debes hacer eso, huevón. O sea, sí, claro que a todos nos ha pasado, ¿no? Que te ves a una flaca bonita y agachas la mirada por vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no confías en ti, huevón? ¿O qué eres feo? ¿Qué mierda? O sea, en lo particular, cuando yo veo a una flaca bonita, no le hablo, huevón. Yo espero que ella me hable y se interese por mí. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? Siendo yo mismo causa, porque estamos en el aula. Bueno, si eres una chica linda de tu aula, te va a conocer por cómo eres, por tu forma de ser y tanta huevada. Entonces, si es que no te hablas porque estás cagada, pe mano. No tienes por qué ir ahí porque a ella no le interesas. Y si eres una en la calle, no seas arrecha tampoco, pe huevón. No vas a hablarle a cualquier flaca linda que veas en la calle. Soy masoquista. O sea, este huevón nos quiere decir que se crió con su tío, pe huevón. Y su tío de pequeño le pegaba o le sacaba la mierda. Y este huevón se llegó a dar cuenta de que le gustaba el dolor, le gustaba sufrir. Y entonces, cada vez que se portaba mal, su tío le sacaba la mierda. Pero como él se dio cuenta que le gustaba, dijo, me voy a portar mal al propósito, para que mi tío me saque la mierda. Y entonces, cada fin de semana ese huevón se portaba mal. Y luego, cada dos días, su tío dijo, puta madre, este huevón le gusta que le saquen la mierda. Y desde entonces hubo conexión entre él y su tío, ¿no? Y ahora todos los domingos le envío un mensaje por WhatsApp y su tío le dice, ay, ya piola, sobrino, espérame en tu cuarto con tus nalgas para dejarte la rojita. A ver, si me suscribí a tu canal, a un canal llamado CholoSoy, y ahora no tengo flaca, pero soy feliz. Eso es porque eres chivolo, weón. No tienes flaca, pero eres feliz porque eres chivolo. Pero puta, imagínate cuando tengas 24 o 25. Porque las flacas a esa edad ya están buscando marido, weón. Ya están buscando casarse, weón. Yo tengo mi amiga de 22 que ya me habla de esos temas. Y yo, puta, yo me siento un mocoso a su lado, weón. Yo tengo recién 20. Y ella me habla de puta. Me dice, este, ¿qué pasaría si quedas, dejas embarazada a una flaca? Y yo le digo, puta, nunca he tenido flaca. No, pero puede pasar. Concha de tu madre, ¿por qué me metes en esos temas? Yo todavía no tengo 23, yo todavía tengo 20. Le digo, puta madre, weón. Pero es así, weón. Tú eres feliz ahora sin flaca. Porque eres un mocoso, weón. Tienes 16, 17, 15. Todavía te pajeas, todavía juegas trompito. Todavía juegas con tus bolitas. Pero después cuando crezca, weón. Ahí vas a estar como pendejo buscando flaca, pero vas a estar solo por imbécil, weón. Por eso mejor vive tu etapa 18, 19, 20. A los 21 ya, puta, como que piensa en tu vida también ya. Busca una profesión o algo y después ya poco a poco vas a ir encontrando una flaca. Y no te vas a quedar solo porque si te quedas solo, te has cagado. Trata de no quedarte solo, weón. Y si no, puta, de repente eres cabro, weón. Te golpeas el dedo pequeño en el pie, puta, esa huevada más que todo. Pasa la madrugada. A ti te pasa la madrugada. Cuando te levantas de dormir, te vas al baño. Es a la una, dos o media noche. Y te sacas la mierda, te tropiezas. A mí me pasa en el día, weón. ¿Por qué? Porque ando sin zapatillas, como pendejo. Pero gracias por las zapatillas Rumbro que me vino. Originales, traídas de allá, de España, de Europa. Muy buen regalo, mano. De quedarse sin papel cuando te haces una caga maldita. Eso te puede pasar en tu casa. Pero a mí me pasa seguido. Y no en mi casa. Sino en la universidad con Cháez, weón. Porque esa universidad donde estudio no parece universidad, weón. Más parece Venezuela que universidad. Pajearme con tus videos, Kiko. A puta, no sabía que era muy atractivo. Cuando vas al baño y lamentablemente la verga se te tiene que sumergir. Y claro, eso le ha pasado a él y a mí. A nadie más. Solo nosotros dos porque, puta, somos dotados, weón. Weón, esa huevada es como que es tan grande que cuando tú te sientas en el water, como está dormido, la huevada se te hunde, weón. Weón, weón. Lo extrañaría, pero ya, weón. Anhelo hacer esa huevada. Es una meta que tengo que cumplir este 2020. Muchachos, tú también, weón. Tú que estás mirando esta huevada. También tienes que cumplir esa meta este año. Si es que tienes 20, 18, ¿no? Porque si tienes 15, 14, tampoco te pases de arrecho, weón. Papu, estoy viendo tus videos locasos. Gracias, Piero. Mire, ir a clases bien temprano para que el profe nunca llegue. Esa huevada. Pasa que llegas tempranísimo. Pero, ¿por qué vas temprano y te quejas de que el profe nunca llega? Entonces, si sabes que el profe nunca llega, anda tarde, weón. Pero, cuando llegas tarde, el profe llega, te caga. Eso me pasa a mí, mano. Pero a mí, mi amigo, es al revés, weón. Yo siempre llego tarde y el profe no me dejaba entrar. Bueno, la profe no me dejaba entrar. Y perdía nota, weón. Exposiciones, trabajos. Ya, ahora que fea, weón, weón. Y cuando llegaba temprano, esa estúpida no iba, weón. Sí, concha de tu madre. Sé que estás viendo este video, babosa. Tú. Pensar que sigo teniendo oportunidad con ella, puta madre, weón. Eres, weón, 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 weón. Ella te da señales y te hace saber que no quiere nada contigo indirectamente. Así como también indirectamente te hace saber que quiere algo contigo. Tienes que saber entender a la flaca, mano. Y si no la entiendes, pídele un consejo a una amiga. Y si no tienes amiga, es porque eres un chivolo pajero, weón. Sal, socializa, deja de jugar a otra, no sé, weón. Conoce nuevas personas, a personas experimentadas que te pueden aconsejar. Porque la verdad, uno no puede seguir viviendo ilusionado. Y también esas huevonas que les gusta ilusionar a los hombres son unas malditas, son unas pendejas, son unas malvadas, weón. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta hacer sufrir a un hombre? ¿Por qué te gusta tenerlo detrás de ti, weón? Eso no se hace, eso está mal. Sí, tú, babosa, tú. Cha de tu madre. Enamorarse de alguien que conociste por Facebook. Esa huevada es de arrechos. Porque tú envías solicitud a una huevona que tiene unas tetasas que ves en su foto que tiene un culazo. Deja de ser arrecho, weón. Deja de ser arrecho, deja de ser arrecho. Ver Karmaland, no sé qué mierda es eso. Soñar que se acaba la cuarentena. Puta, tú sueñas que se acaba la cuarentena. Esto se va a acabar, pero no vas a estar para verlo, weón. Comer la envoltura del papel justo después de uno haberse limpiado el foto. O sea, a este huevón le gusta comerse la envoltura del papel después de limpiarse. Porque... Uy, qué mierda este huevón. O sea, a ti te gusta el papel embarrado de esa huevada. No te gusta esa huevada. Te gusta que el papel esté embarrado. O sea, también comes el papel o qué mierda. Porque dices comerte la envoltura. O sea, entonces esa huevada tú la utilizas como cremita. Porque sola no funciona, ¿no? Igual que la mayonesa, puta. A menos que seas gordo, te la comes sola. Pero mayonesa sola nadie come. Igual pasa con este huevón. Caca sola no come. Tiene que estar con papel embarrado. Para que ahí recién le guste. Porque esa huevada es un sazonador para él. Uf, qué mierda. Darte cuenta de que ser de izquierda es terrible. No hago chistes políticos a menos que me paguen. Pero yo soy zurdo. No de izquierda, huevón. Yo soy zurdo. O sea, que utilizo la izquierda. Y también la derecha porque soy ambidiestro. Algo que los pajeros anhelan y necesitan tener. Y algo que los doteros dominan. Cuando estalqueas a alguien y se te escapa un like. Oh, esa huevada siempre pasa, huevón. Y eso te pasa por chismoso. O por pendejo. O porque estás ahí y no la superas. A la mierda, huevón. Tú estás revisando así su Facebook, su perfil. O su Instagram, no sé. Una foto antigua. Ahí recordando viejos tiempos. Cuando te gustaba, no puta. En esos tiempos. Esa una era chévere, pues. Ahora se fue a la mierda, huevón. Y estás viendo su foto. Y place, deja pa' un like. Y tú, la puta madre, loquito. Pero no, huevón. Ya le llegó la notificación. Y esa huevona ahí está. Este conchazo, madre, no me supera. Mierda, puta madre. Y se cree la gran cagada, huevón. Y eso. Y, oye, no hagan eso. No revisen. A ver, recomendaciones. Recomendaciones para que no se te escape un like y te revises el perfil de otra persona. Revisarlo con un Facebook falso. Jalársela con las fotos de Dayanita, pe mano. Te respeto, mano. Te respeto. Respeto tu orientación sexual. Sé que me estás viendo y... Normal, tranquilo. Sigue adelante. Sigue comiendo pizza con piña. Que nadie te voy a decir nada. Decir que haré algo productivo y no hacer ni pincho. Puta, cómo se motivan en la madrugada. Empiezan a soñar huevadas. A soñar su futuro, sus cosas, sus objetivos, sus metas. Y al día siguiente, no se levantan porque tienen sueño. Hará ganas de mierda. Tener la respuesta perfecta después de una discusión. Claro, se te ocurre la respuesta después de que ya ha pasado toda la huevada. O estás bañándote en la ducha. Y tú, puta, era para decir esta huevada. Después que tu tío te reclama la huevada. Oye, ¿qué haces vagonete viviendo acá? Eres un fracasado. Y no dices nada. Después se te ocurre. Puta, lo hubiera dicho. Y usted tío, su mujer que lo dejó. Su hijo cabro y su hija embarazada. Y lo cagabas. Pero no, se te ocurre después. Pajearse con videos fornos que resultaron ser de cabrón. Eso le ha pasado a los pajeros. Que entras como pendejo. Uy, qué rico. Le das a la miniatura. Le das a reproducir. Y sale un huevón con una... Que es el hombre. Y la flaca que está de espaldas. Todo bacán. Se voltea y sale con una huevada. Y tú, puaj, mierda. Dices tú. Y te palteas. Pero ahí mismo te das cuenta que tú sí te gustan. Y dices, ¿por qué voy a negarme esto de acá? Entonces vas y aceptas tu realidad. Buscar el lado más frío de la almohada. Eso solo si es que tienes almohada. Porque en otros casos otros no utilizan almohada. Agarran su frazada. Porque están en verano. Se tapan con la frazada delgada. O tal vez ni se tapan. Y la frazada gruesa la doblan y la ponen en su cabeza. Y duermen rico. Claro, ¿qué causa? Olvidarse el papel higiénico y limpiarse con periódico. Exacto. De la misma manera aprendí a leer yo por causa de la pobreza. ¿Por qué no veía tele? Porque no había tele. Entonces tenía el periódico. Porque, ¿qué más? Iba al baño. No había papel. Tenía el periódico. Entonces aprendí a leer por pobreza. Ahí estaba el periódico. Y tenía que ver los dibujos. O ver las flacas de la última página. Como todos los chibolos, ¿no? Que te joda una cucaracha en plena cita. Esa huevada puta. Esa huevada. Si es que tú vives no sé dónde, peón. Donde llega el desagüe, peón. Estás jateando. Y una cucaracha caminando por acá. Pero esa huevada es asquerosa. Eso le caería perfecto a Shurek. Ese huevón estaría feliz viviendo donde tú vives, huevón. Le cae a pelo. Nunca cagar en los baños de un colegio. Nunca cagas en los baños de un colegio. Porque los baños de los colegios no tienen puertas. Y si tienen puertas, no tienen cerrojo. Y si tienen cerrojo, no hay agua. Y si hay agua, no hay papel. Gastar como si te sobrara el dinero. Yo tenía una amiga que me dijo. Oye, ¿no te pasa que... ¿Qué puta vas a comprar así, no? O pagar tu matrícula y te piden. Y tú sacas tu dinero, pero tienes solamente en dólares. Y no puedes pagarle a la señora de la tienda porque no tiene cambio. ¿No te ha pasado? Y yo, ¿no? Ah. Porque me está... O sea, tú vienes a contarme eso como si me hubiera pasado. Pero en realidad tú me estás presumiendo tus dólares, concha. De tu madre. Le digo, yo no tengo esa huevada. Encima, yo solo traigo 70 céntimos porque tengo carnet universitario. Y tú como pendeja me estás diciendo los dólares. Y encima me muestras tu tarjeta de crédito. No sé qué harás con esa huevada. Pero yo creo que tú te inalas coca. Y te la compras de la buena porque te compras en dólares, concha. Dejar una bomba en un lugar donde esté demasiada gente. Eso no es de peruanos, hermano. Pero no bromeamos con eso porque... Alá nos está mirando. Y a él no le gusta que bromeamos con temas de él, ¿no? Este... Si quieres que explotemos, no nos obligues, mano, que ya depende de nosotros en qué lugar queremos meter bomba. Jalártela de cólera. Exacto. Jalártela de cólera. Exacto, hermano. Te voy a contar una historia, manito. Este es un trauma que tengo causa desde chivolo. Mecita. Jalártela de cólera dice mi causa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A puta. Ahí queda mejor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanito, jalártela de cólera? Yo me la jalaba con tristeza, weón. Porque había una flaca que me gustaba. Y yo no quería enamorarme porque sabía que no me iba a hacer caso, weón. Entonces, ¿qué hacía yo? Me la jalaba. Iba a mi casa. Y decía, puta, no entras a su Facebook. Entraba a su Facebook. Veía sus fotos. Y decía, no veas sus fotos. No veas sus fotos. Y veía sus fotos, weón. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Pum! Ponía no por. Y decía, olvídatela. Y me la jalaba. Me la jalaba triste, weón. Y empezaba a botar mi lagrimita. Y ¡pum! Había una miniatura con una flaca que se parecía a ella. Y me cagaba, conchas madre. Bueno, se hizo de noche, causa. Se hizo de noche. Estamos en el bosque. Se hizo de noche. Así que hasta aquí lo vamos a dejar el video. Bueno, gracias a todos por participar. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete, dale like, comenta para que este video se recomiende. Si te gustó, vacanpe. Si no te gustó, comenta que no te gustó. Pero no, le des des like. Y si te gustó, comenta un comentario con buena onda. Felicitaciones. Así, oh, chévere, qué bacán tu canal. Qué bonito. O si no, felicitaciones. O extraordinario. Esas palabras claves para que YouTube, el algoritmo de YouTube lo vea y dice, ah, weón, puta, qué bacán. Este, este weón está haciendo buen contenido. Hay que recomendarlo. Y pa, lo recomienda a un weón que vive en Afganistán y no entiende este video de mierda. Chao. Chao. Ma kuva.